El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo, Estaspe, postergó su emplazamiento de huelga para el 22 de abril, pero confían en alcanzar acuerdos con el Gobierno Estatal en reunión de este martes. La semana pasada teníamos el estallamiento de huelga para el día 1 de abril. El Gobierno se dio a tener una reunión del comité de huelga el día 21 de abril, se votó, se platicó y se realizó la situación y se decidió dar una prórroga, una prórroga que es para el día 22 de este mes. El día de mañana, 8 de abril, se llevará a cabo una reunión del Estaspe con el gobernador Fausto Vallejo, a la cual se ha convocado a los 130 representantes sindicales de las dependencias estatales. Tuvo por ahí un acercamiento donde tuvo la oportunidad por el señor gobernador, donde nos hacen una invitación a una reunión con él, para el día de mañana, pero esta reunión ya se nos está invitando a todo lo que es el comité de huelga. Estamos hablando de cerca de 130 representantes sindicales de todas las dependencias del interior del Estado. El Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo espera que mañana en la reunión con el gobernador Fausto Vallejo se alcancen acuerdos para evitar el estallamiento de huelga. Para Cuasar TV, Andrea Fernández.